El fuego que enloquece de tus manos, que grabado se quedó en mi corazón, hoy quisiera que estuvieras aquí. Tus manos en mis sueños me siguen amando, reviviendo momentos pasados, y parece que vienes a mí. Tus manos tienen algo que no se me olvida, que me hace que siga guardando el amor que contigo viví. Después de probar el sabor de tus besos y saber que hoy te encuentras tan lejos, ya no quiero tener otro amor. Tus manos me dejaron a ti acostumbrado, si no has de volver a mi lado, yo prefiero mil veces morir. Después de probar el sabor de tus besos y saber que hoy te encuentras tan lejos, ya no quiero tener otro amor. Tus manos me dejaron a ti acostumbrado, si no has de volver a mi lado, yo prefiero mil veces morir.